Música Como cada año, próximos a celebrar la fiesta navideña, la Universidad Privada San Juan Bautista realizó un bonito show infantil para los hijos de los colaboradores. Música Entre bailes, juegos y sorpresas, la Universidad Privada San Juan Bautista les regaló a los niños un lindo momento que quedará en el recuerdo, mientras que los pequeños nos regalaron lo mejor que pueden dar, su alegría. Las autoridades de esta Casa Superior de Estudios se mostraron complacidos con la masiva participación de los niños. Como todos los años para los niños, para que estemos un momento juntos, felices. Estamos acá en la filialica, también se ha hecho en Lima, también en Chincha, bueno, lo hacemos todos los años para los colaboradores. Bonito que ver la sonrisa de un niño, un niño contento, se los observaron en estos momentos, muy emocionados. Algunos ya se han ido, ha habido bastantes niños acá, y bueno, nos agrada mucho que el doctor Mendieta y Jason Loaiza, que son los responsables de la filialica, puedan hacer un trabajo social también a favor de los niños, y a favor de los hijos de todos los trabajadores. Los ciudadanos de la Universidad Privada San Juan Bautista nunca se pierden en ese lado altruista, porque han realizado este homenaje para los colaboradores, pero también se va a hacer el día de hoy para los niños externos, para todas las familias y queñas. Ah, sí, bueno, es costumbre a la universidad ir a muchos lugares, hoy día estamos en algunas chacras también, vamos a ir a otros lugarcitos importantes de Inca, así que ahí estamos juntos. Bastante congratulado por la respuesta de los hijos de los trabajadores que se han dado cita el día de hoy en este evento navideño, y que ha tenido a bien el otro José Luis Elías, como todos los años, compartido con sus trabajadores. Mucha emoción usted, quizás, como representante de todos los valores, ver la felicidad de los niños, muy emocionados de estar aquí. Definitivamente la Navidad de los niños, y a eso nos abocamos, nosotros los adultos tenemos que coayudar a que los alumnos estén felices, los niños, en este caso, estén contentos en esta fiesta tan importante. Justamente, no se cierra la puerta para nadie, porque vemos que también los alumnos están participando, la universidad se pierda, bailan un poco con los niños hoy día. Sí, definitivamente, siempre las puertas abiertas están de la Universidad San Juan Bautista, dicen que están los colaboradores, sus hijos, los docentes, los alumnos, o sea, es una fiesta en realidad. Usted, como director, prácticamente, administrador de la filial ICA, el doctor José Luis Elías Habla, como presidente fundador, no solo realiza este tipo de eventos para los colaboradores, también hay un día especial para toda la comunidad de Sultancaya, para que pueda participar también en este tipo de eventos. Sí, se ha organizado no solamente para Sultancaya, sino para todos los distritos, él siempre estila a hacer chocolatadas en toda la región, mañana estaremos en Pisco, hoy día vamos a estar en ICA, en varios lugares, en Tierra Prometida, etc., siempre colaborando con la niñez. ¿Cuál sería el mensaje, entonces, para la ciudad de San Juanina, como también para toda la ciudad en general? Bueno, ya lo dijo el Papa Francisco, dejémoslo de tantos prejuicios y vivamos la vida, disfrutémosla y sigamos adelante. De esta manera, la Universidad Privada San Juan Bautista, celebra el nacimiento de Jesús, un tiempo para compartir con los más pequeños, porque la Navidad es de los niños. Tengamos una feliz Navidad, que Dios está presente todos los días, supuestamente nace el 25, pero Jesús ya nació hace más de 2.000 años y sigue con nosotros. Y ojalá siga mucho más en los corazones de todos los psiqueños. Muchas gracias. Feliz Navidad. ¡Suscríbete al canal!